¡Tanta Kuduro! ¡Tanta Kuduro! ¡Tanta Kuduro! ¡No te canse ahora! ¡Que esto solo empieza! ¡Mueve la cabeza! ¡Tanta Kuduro! ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailarte controla tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra ¡Tanta Kuduro! ¡No te canse ahora! ¡Tanta Kuduro! ¡Tanta Kuduro! ¡No te quites ahora! ¡Que esto solo empieza! ¡Mueve la cabeza! ¡Tanta Kuduro! ¡Balanzando el locuro! ¡Puera en la playa de un lado! ¡Que no hay que esperar no! ¡Quiero que este duro! ¡Balanzando el locuro! ¡Que no hay que esperar no! Hoy, 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 es pa' quebrar, futuro, vamos a danzar, futuro, hoy, 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 se llama Morenaol, hoy, la ve y va a danzar, futuro, hoy, hoy, hoy. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Cururo, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Cururo, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Cururo, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Cururo, la verdad es que es una locura Morena, ven a mi a mi a mi a nadie, no nadie va a ficar parado Quero ver e si es que tú, la verdad es que es una locura Morena, ven a mi a mi a mi a nadie, no nadie va a ficar parado Oi, 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 oi Epa a quebrar, culturo Vamos dançar, culturo Oi, 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 señalo no lo irá arriba a lanzar hoy, hoy, hoy la mano arriba si tú eras sola da media vuelta danza Kuduro no te cantes ahora que todo empieza mueve la cabeza danza Kuduro la mano arriba si tú eras sola da media vuelta danza Kuduro no te cantes ahora que todo empieza mueve la cabeza danza Kuduro ¡Ey, anex!